Terminar Hollow Knight, sin usar nada, solo con mascotas, o sea, solo con mascotas, tío. Eso gente, hola muchachitos de YouTube, aquí con un nuevo videíto, aquí Willyrex comentando con un nuevo video. El día de hoy muchachos, vamos a hacerlo inesperado, nadie se lo espera. Bueno, así que os lo esperáis porque lo veréis seguramente en el título del video. Pero efectivamente, hoy el objetivo es terminar Hollow Knight, así es, de inicio a fin. Solo usando mascotas, no podemos usar nada más, ¿vale? Absolutamente nada más. Solo mascotas, mascotas como las arañas, el niño Grimm, el útero brillante y cosas así, ¿vale? Solo podemos usar mascotas. La run la voy a hacer poniéndome a las mascotas desde el inicio, ¿vale? Porque si no va a ser un poco coñazo, ¿vale? No es por nada, pero empezar la run sin nada y no poder hacer nada hasta pillar una mascota, directamente creo que es imposible, ¿vale? O sea, ni siquiera es posible hacer eso en Hollow Knight, diría yo. Tendría que pensarlo un poco, pero me suena que es imposible, ¿vale? Así que... Así que nada, me voy a poner los amuletos, ¿vale? Tengo el debug mod. No lo es, no es imposible. Vale, pues algún día lo intentaremos, ¿vale? Pero de momento, hoy lo haremos así. Hoy lo haremos de forma divertida y entretenida. Hoy lo haremos con todas las... Con todas las mascotas desde el inicio. Amuletos de mascotas. Nos vamos a poner... Canción de larvas, ¿vale? Es una... No es una mascota per se, pero ya vais a ver por qué nos la ponemos, ¿vale? Esto nos va a permitir usar útero brillante. Nos vamos a poner canción de larvas. Nos vamos a poner enjambre recolector, ¿vale? Sé que no es una mascota, pero es... Bueno, es como una mini mascota. Es como Navi de The Legend of Zelda, pero va recogiendo Geo. Es como una mini mascota, ¿sabes? Luego, luego, luego... También nos tenemos que poner el útero brillante, ¿vale? Nos tenemos que poner las tejedoras. Nos ponemos Niño Grim. Y nos ponemos esto. El... El escudo onírico. Yo creo que esto se puede considerar como mascotas, ¿no? No puedo atacar, de hecho. Así que... Oye, en verdad está muy God, ¿eh? En verdad voy bastante roto, tío. Y el Blasón del Defensor... El Blasón no me lo he puesto. En vez de Blasón, lo que me he puesto es el... El enjambre recolector. Venga, Niño Grim. Ataca, coño. Sí, es que el Niño Grim falla demasiado, bro. Vale. En él sí está fácil. Ahora aguanta los Watchers. Ya, 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 ya. A ver, sí que puedo hacer pogos, ¿vale? O sea, no puedo atacar a los enemigos con... Con espada, pero sí puedo hacer pogos. Puedo hacer pogos sobre el escenario. Sobre enemigos no, obviamente. O sea, a esto le puedo hacer pogos, ¿vale? Estaría bien pillar aquí suficiente Geo... Para abrir la estación. Venga, mata eso. Venga, tío. Bro, fallas demasiado. Bro, no puede ser. Vale, gracias. Quiero abrir la estación a este. Hostia, el útero brillante quita bien, ¿eh? ¿Verdad? O sea, el útero brillante... Creo que es de los... De los más útiles. De los amuletos más útiles que tengo para esta run, tío. Vamos a ver qué tal, tío. La verdad es que me parece una run bastante chula, ¿eh? O sea... Me parece como mínimo graciosa. O sea, ahora mismo como vamos... Vamos como muy chill, ¿vale? Pero... Pero llegar a un punto en el que va a ser... Va a ser medio complicadito, ¿eh? O sea, los jefes van a aguantar mucho. De hecho, vamos a ver qué tal falso caballero, ¿eh? Que de por sí ya puede ser fastidioso. El útero brillante funciona porque... Tengo las arañitas y tengo canción de larvas. Y para los que no lo saben... Las arañitas más canción de larvas... Tienen una interacción que hace que... Hostia, pues más rápido de lo que me esperaba, ¿eh? Me esperaba que fuera más complicado. Para los que no lo saben... Las arañitas tienen una interacción con... Con canción... ¿Qué? Lo ha reventado. Tienen una interacción con... Con canción de larvas que te hacen pillar alma... Eh... ¿Por qué? Te hacen pillar alma... Eh... Cuando atacan, ¿vale? Entonces se me va creando los de útero brillantes. Tío, le están reventando. De hecho, no quiero que le ataquen más. Le han reventado, tío. What the fuck? No me esperaba que fuera a hacer tanto daño, ¿eh? La verdad. No llega ni a atacar, ¿eh? No, 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 no. No me esperaba que fuera a estar tan rota esta combinación de... De bichos, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, verdad, que tengo la recolección esta. Mis úteros brillantes, tío. Mis úteros brillantes por ahí andando. Espera, espera, espera. Una cosa, una cosa, una cosa. Que tengo skins. Hay algunas skins que tienen como compañeros muy chulos, tío. Bueno, hay que ver si hay alguna por aquí que esté guapa. Brazilian Knight. No. La de Dead Cells, a ver. La de Dead Cells está chula, ¿eh? La de Dead Cells está bastante guapa, tío. Sí, vamos con la de Dead Cells. Está chulo, ¿eh? Los... Los compañeros... Los amigos. El niño Grimm de esa skin está muy guapo, ¿eh? Está muy chulo. Parece Sans, de hecho, el niño Grimm de esta skin. Es como... Vale. No le puedo atacar yo, así que atacadle, porfa. Vale, gracias. Una bandera en Israel, ¿cómo? ¿Qué cojones? ¿Por qué de repente habéis puesto eso? ¿Por qué os parece buena idea eso para un villano? No sé, muy raro. Venga, venga, niño Grimm, baja. Coño. Oye, cuidado que esto es más difícil que falso caballero, ¿eh? Ah, que no le atacan. Ah, sí, sí, ahí le atacan. El niño Grimm no le ataca a este bicho, tío. Por alguna razón. La razón es porque es bobo. ¿Por qué el niño Grimm no le hace nada? 20 minutos en el Baldur. No, no, no. Y este... Y este es el primero, tío. Tío, que falta otro Baldur, no me jodas. Espera un segundo. ¿Por qué coño he venido aquí? Si no puedo usar hechizos. O sea, ¿por qué coño he venido a pelear contra este Baldur? Si este Baldur lo que hace es darte hechizos y yo no puedo usar hechizos en esta run. No, tío. Tío, pero es que no le puedo dar con el escudo onírico siquiera. ¡Let's go! Let's go, tío. El bicho más difícil de esta run, ¿eh? Increíble. El útero brillante está rotísimo, bro. Dijo nadie nunca, ¿eh? El útero brillante está rotísimo, bro. Siento rara esa skin. Es la del Dead Cells. Está chula, ¿eh? A mí me gusta. ¡A la verga! Lo hicieron reventar, que flipas, ¿eh? En verdad está bastante bien, ¿eh? O sea, tengo buen daño para el early. O sea, no es un daño de locura, pero no es un mal daño, sinceramente. No puedo hacer skin tampoco. Oye, ¿por qué el niño Grimm es Sans, tío? Lo reventaron al mosquito, tío. No me acordaba. Puta madre, me volví a caer. ¿Dónde coño está esto? Aquí, vale. Yo ser útero brillante en mi caso fue lo peor del mundo. ¿Sabes qué parte va a ser complicada también? Esto sí que lo voy a tirar yo, ¿vale? ¿Sabes qué parte va a ser complicada? Cuando tengamos que ir a la zona de las medusas, tío. Cuando tengamos que ir a por Umu. Va a ser jodido porque el útero brillante y el niño Grimm van a estar jodiendo. Que flipas. O sea, las medusas van a venir por todos lados explotando, tío. Esto va a estar jodidísimo. ¿El escudo no bloquea las medusas? Sí, pero el escudo puede bloquear una medusa, pero creo que la explosión igual ocurre y te puede llegar a dar. Y aunque no me dé la explosión, el escudo tiene que ser god. O sea, tengo que posicionar el escudo de una forma maravillosa para que no me dé, ¿sabes? Coraza de Baldur, pero Coraza de Baldur no es una mascota. Así que no puedo llevar ese amuleto. Además que estoy full charms ya. Tendría que ponérmelo con sobrecarga. Que no es mala, no es mala hacerlo con sobrecarga, pero bueno. Ah, y por cierto, otra cosa del útero brillante, otra cosa curiosa del útero brillante es que... No puedo curarme, porque como siempre el útero brillante está generando bichitos a partir del alma que consigo. No puedo curarme en ningún momento. O sea, tengo que ir... O sea, si me pegan... O sea, casi que es una no-dead, ¿sabes? Si me tienes que ir con todas las mascotas, solo las mascotas pueden hacer daño. Porque es distinto. Siempre tengo que ir con todas las mascotas. Siempre tengo que ir con todas las mascotas porque así lo he decidido, ¿eh? Nadie ha puesto las reglas de esta run, las he puesto yo. ¡Ah, ah, ah! Tío, que... Es que... Hijo de puta, en serio. O sea, mira, mira que... Sitios para volar y se mete justo ahí, ¿eh? Por lo menos no es no-hit de momento. O sea, ahora mismo no es no-hit, ¿vale? Pero sí que... Si esta run... Si esta run como que me empieza a molar, la intentaré en no-hit también. Si esta run me mola, la intentaré también en no-hit. Ahorita estamos en casual, ¿vale? Ahorita es casual, chill. Pero ya veremos. Usa el banquito para curarte. ¿Cierto? Lo malo de usar ese banquito para curarte... No, mejor usa el banco de... De... De abajo de Hornet. Te la sacas mañana. No creo, ¿eh? Espera, 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 espera. Espera, espera, porque no estamos para... No estamos para arriesgar, ¿no? Vamos a pillar sabía vida mejor, ya que estamos. Vamos a pillar un poquito de sabía vida. Para ir chill, relajado. Hostia, le hacen daño al bicho este antes de que se levante, ¿eh? Auxilio, auxilio. Hostia, qué bueno, lo han reventado. Let's go. Están rotísimos estos bichos. Pero mi pregunta es... ¿Mis mascotas les hubieran pegado a los bichos de sabía vida? Creo que no, ¿no? Creo que no le pegan a la sabía vida. ¿Sote? Sote... Sote... A la mierda, Sote. Sote se puede morir ahí mismo. Vale, yo creo que vamos con cuatro de vida, sabía vida y tal. Venga, vamos a por Jornel. Que la furia aumentara el daño de las mascotas sería God. Sería muy extraño, ¿eh? Que la furia aumentara el daño de las mascotas. Pero estaría bien, en verdad, estaría bien. La... Ah, coño. No sé por qué pensé que decía Lafenu Fenilo en esta, ¿eh? Facilito, mira, mira, mira algo. Oye, niño Grimmy, si atacas... Pero si le atacas a ella, no a la nada... ¡Ah! ¡Shah! Hostia, lo que dura, tío. Tío, yo no entiendo por qué mi escudo onírico se... Se está agotando. Como que se agota de la nada, tío. El niño Grimmy está pegando a mi novia. Chamán no aumenta la de útero. ¡Uf! No lo sé, en verdad. No lo sé eso, ¿eh? Sinceramente. Venga, pues ni siquiera pillaremos Grimpas. Vamos directos a por el banquito del chamán. Escudo onírico bloquea los proyectiles del niño Grim. Ni un mechanic descubierta. Pero por... O sea, vale. Hollow Knight, por alguna razón, el juego detecta que el niño Grim te puede hacer daño. O sea... Y el escudo onírico bloquea... La bala del niño Grim... Es que es muy raro, ¿no? Es como que... What the fuck. Porque el niño Grim nunca debería poder hacerte daño... En dentro del juego. ¿Por qué estaría su... Proyectil configurado para que active el escudo onírico? Es muy raro, ¿eh? ¿Y only cum para cuando? La... La... La cum run only cum. Esa... Dame tiempo, dame tiempo. Algún día la haremos. Dame, dame tiempito. Ahí está. Reventada. Boom. Boom. Oye, pues oye. Hacen más daño de lo que pensaban los bichos, ¿eh? Sinceramente hacen más daño de lo que pensaban. Vamos a ver qué tal contra las mantis, justamente. Así pillo geo extra también. Que siempre viene bien. Cambiamos el escudo onírico por coraza de balón para que no se te estorbe... Para que no te estorbe al niño Grim. No, no. Más bien, me parece bien que estorbe al niño Grim, ¿sabes? Más difícil así. Venga, mantis. Vamos a fallar. Si creo que va a ser de huevo. Oye, don Edwin. ¿Cómo estamos, tío? Bienvenido. No creo que me cuesten tanto las mantis, ¿eh? Porque si fueran hermanas de batalla... A lo mejor... Se complica, ¿no? Pero siendo mantis... Mantis Lord... Yo creo que tampoco va a ser exageradamente difícil. ¿Esta es first try? Sí, first try, first try. Pero... O sea... ¡Hostia! Que el escudo onírico le destruye la lanza, ¿eh? O sea, desaparece completamente la lanza, tío. Siendo enorme... La hace desaparecer. Mira, mira. ¡Hostia! ¡Boom! ¡Hostia! ¡Hostia! No me di cuenta, tío. Estaba muy... Me hicieron la de... Mucho te ríes, ¿eh? Mucho te ríes. Me hicieron la de no te rías mucho con chatumar. ¡Boom! A ver, al nuevo. Vale, eso sí que tuve que esquivarlo. En verdad... Está bien, ¿eh? O sea, no es tan complicado. Lo que sí que creo que voy a hacer es que me voy a cambiar el... Me voy a cambiar el... El enjambre recolector. Y me voy a poner... Voy a quitarme el enjambre recolector y me voy a poner el amuleto del blason del defensor. Para que... Para que me pille... O sea, para que el útero brillante genere nube de... La nube de... Hostia, es cierto que ahora mis... Mis bichos les van a atacar a las mantis, tío. Porque son gilipollas. No se dan cuenta que tenemos su respeto. Bueno... Panteón 5 only mascotas... Como que sí siento que a lo mejor... Se puede complicar, ¿eh? Siento que esa run sí se puede complicar, tío. Bueno, a ver, que aún no hemos llegado a vigilantes, ¿eh? A lo mejor vigilantes me parten el orto. ¡No, no, no lo hagáis! ¡Hostia! ¡Boom! ¡Hostia, qué miedo, tío! ¿Por qué explota tan fuerte la... El útero brillante? Ojito, mira las arañitas como bajan a atacar, ¿eh? Mira, mira como le atacan. Ni tengo que acercarme, mis súbditos lo hacen. ¿Un buen panteón con solo mascotas lo veo jodidísimo? ¡Hostia, es cierto, eh! ¡What the fuck! De hecho, ni siquiera sé si es posible humo solo mascotas. En panteón. Un All Charms también lo tengo pensado. El All Charms también lo tengo pensado. Y de hecho... ¡Ay! Que tengo el blason del defensor. No le puedo vender cosas a... A Lem. ¡Hostia! Vuelve a la banca. ¡Ya! Es que me da pereza volver a la banca. Ya subí. ¡Buff! ¡Let's go! ¿Qué pasa? Ni siquiera estaba llorando. Si te haces madre grus, sale fácil ese geo. Sí, es cierto. ¿Qué? ¡Oh! No fue ese. La sobrecarga, tío. Bien, bien. Parece que sí que voy a poder vender a Lem al final. Todo planeado, muchachos. Todo planeado. Yo quería vender a Lem. Os lo había dicho. Entonces, pues nada. Una muerte así... Planificada. Y ya está. No me hubiera esperado que me pasara algo así, ¿sabes? ¿Fue por el escudo onírico? Sí, creo que sí. Creo que el escudo onírico explotó el pájaro de abajo. El que está justo en... En el techo que conecta el suelo techo. Bueno, me entendéis. Que había un pájaro abajo y ha explotado. Y como iba con sobrecarga, pues me ha quitado 4 de vida y... He visto que la gente está como lo huevo en esa serie. Y no sé si se conoce de manera. Dicen que sí que es muy buena, pero no la he leído yo. Yo, al menos, no. No la he leído. Esto se va a buggear, ¿verdad? ¿What the fuck? No sé ni lo que acaba de pasar, sinceramente. O sea, si tú saltas por encima de Madre Gruy por alguna razón... Se activa. Pero le puedes matar con bichos sin que se active. Una cosa muy rara, ¿eh? Por un momento como que... Ah, el láser como que se buggea un poco raro la cámara. ¿What? 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 Ah, el escudo onírico puede matar a estos bichos. Y las arañas también. El niño Grimm también. Eh, dato curioso. No lo sabía, ¿eh? No sabía que podías matar a estos bichos con mascotas. Interesante. Esta... Esa... Es que... De hecho, estamos más chetados que en una rune normal, ¿eh? O sea, hacemos más daño que en una rune normal, casi. A ver, en verdad no, ¿vale? Pero... Pero sí que hacemos buen daño, tío. ¡Hostia! ¿What the fuck? No sabía que el escudo podía hacer eso, ¿eh? ¿What the fuck? A ver... Bueno... Cosas que podían pasar, ¿eh? Tampoco hay que abusar. Claro. Claro, porque... A ver, aunque el escudo onírico te defiendo del láser, es muy raro poder usarlo de forma buena, en verdad. Sí, sí, te juro que nunca... No sabía estas cosas, ¿eh? Es que son cosas que nunca haces. En plan, nunca se te ocurriría ponerte el... A ver, sí que se te ocurriría, pero en plan... Como que esta zona de aquí, de cumbres de cristal... No las sueles visitar después con el escudo onírico. O es muy raro que lo hagas, entonces... De primeras te mueves a 100 kilómetros por hora. Y segundo, pero cuando te pegues con un bicho pequeño, no te detengas. Ya, también. Pero a veces se buguea... Y te hace daño, ¿eh? Aunque si te pegas con un bicho pequeño y tal... A veces te hace daño, tío. Pensaba que esta arbol sería más difícil, ¿eh? En verdad. En plan... Las mascotas te dan bastantes ventajas... Que nunca había pensado, sinceramente. En plan, es como que le puedes dar bastante utilidad. No son... No son inútiles, ¿sabes? No son para nada inútiles. De hecho... De hecho hacen bastante daño, ¿eh? Y especialmente el útero brillante. Usado bien. Es una fumada el daño que hacen, ¿ves? Es que... Ha reventado, tío. O sea... No lo mato así de rápido. Ni... Ni jugando normal. Mirad, mirad. Truquito, ¿eh? Truquito del 1.5. ¡Oh, no! No puedo abrir esto. Porque sería una ventaja... Eh... No provocada por los... Por los amuletos de mascotas. Por lo tanto... Tengo que enfrentarme a los 6 vigilantes. Venga, vigilantes. Yo creo que este combate... Puede ser un reto. Puede ser. A lo mejor no lo es, en verdad. Es que le haces un huevo de daño, tío. Encima le puedes hacer daño estando en bolita, tío. Hostia. Vale, contra 2 ya... Se puede complicar la cosa, ¿eh? Aquí sí que... Hay que tener más cuidado ya. Vale, vale. No es trivial, ¿eh? No es trivial. Cuidado. Hay que esquivar bien. Hay que estar atento. No es difícil, pero... Pues tiene lo suyo, ¿no? A ver. Muy bien. Se murió el otro. No sé ni cómo, sinceramente. Vale. Muy bien. Solo quedan estos dos. Cuidado. 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 Ay, casi no lo veo. Let's go. Vigilante Snowhit. Muy bien. Muy bien. De locos. Veremos... Uh, tal vez la pelaza muy larga. Sí. Umu creo que puede ser complicado, en verdad. Creo que Umu sí que puede llegar a ser complicado, tío. Porque tengo que esperar a que aparezca Quirrell. Una vez que aparezca Quirrell, tengo que hacerle daño suficiente. Umu puede que sea complicado. Sinceramente. Y la entrada a Umu, más complicada aún. O sea, llegar hasta Umu va a ser más complicado que Umu mismo. En verdad. Con todas las medusas por ahí explotando, tío. Cuando leo una de las molas del juicio... Hostia. ¡Oh, no! Le acabo de pegar a ese sin querer. Soy pendejo. Pero bueno, no lo maté. Eso es lo importante. Si salgo random, ¿hay ese tipo de objetos y de voces? Sí, sí que he hecho. Y volveré a ser. ¡Oh! Volveré a ser, volveré a ser. Vale, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. ¡Oh! Recién estaba entrando, bro. Tranquilízate. ¿Por qué coño le he pegado a esa medusa? Soy gilipollas. ¡Qué bobos! ¡Ah! Pensaba que iba a ser peor. Yo también. Aunque todavía queda, ¿eh? Todavía no estamos en Umu. Todavía quedan cositas. A ver, también te digo una cosa. El niño Grimm es tan... O sea, tiene tan mala puntería. Que... Que ni siquiera le da a las medusas, ¿sabes? O sea, ni siquiera es... Ni siquiera incomoda porque no les da. O sea, no. Falla todo, tío. Claro, que puedo generar más útero brillante con... Con el aguijón onírico. Umu yo creo que puede llegar a ser un problema, ¿eh? Umu yo creo que puede llegar a ser un problema porque se va a alargar el combate. En plan, va a venir Quirrell pero no me va a dar tiempo de hacerle suficiente daño. ¿Ves? No le he hecho nada, no le he hecho nada. Difícil no va a ser, obviamente. Pero sí que va a ser tedioso. ¡Oh! Especialmente si el niño Grimm no le da una. Venga, niño Grimm, pega. Bien. Ahí, otra más, otra más. Niño Grimm, tío. Venga, niño Grimm. Ahí, ahí, ahí. Esa es la buena. Ahí, pégale. ¡Ya! ¡Ya! Bien. Casi. No sé yo. Undertale Reference, ¿eh? ¡Let's go! Muy buena. Facilito. Facilito. Fueron como siete ciclos. Siete del bicho. De locos. Hola, putón peruano. Hostia, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo ha estado? Bienvenido. Ni tan mal, ¿eh? No, no, no. No ha estado mal. Yo creo que esta run la podemos hacer no hit incluso, ¿eh? No solo la podemos hacer no dead, sino que la podemos hacer no hit incluso esta run. Ni nos van a pegar. El de Evangelion. El de Evangelion es muy conocido, muy mainstream, pero no me parece que sea un opening así que digas God, ¿sabes? O sea, es muy bueno, es muy bueno. No digo que no. Pero no lo pondría en mi top 5 opening story. Venga, muchachos, que completamos el reto, ¿eh? Estamos a punto de terminar el reto. Así es, muchachos, esto va para YouTube, ¿no? Bueno, en verdad no sé cómo dicen los youtubers, tío. Los youtubers como que se exasperan mucho, ¿no? Como que... Estamos a punto de terminar el reto, muchachos. Vamos a completar esta run de Hollow Knight con todos los bichos del juego, con todas las mascotas. Ha sido un reto totalmente imposible, pero lo estamos logrando. Es brutal, gente. Dejad like y suscribiros porque este reto no lo va a conseguir nadie en la puta vida. Es muy complicado. Oye, me acabo de dar cuenta que me puse todos los amuletos. O sea, que podría pelear contra Radiance, ¿eh? Así queda más épico el video. Venga, vamos para allá. No creo que vaya a ser difícil Hollow Knight. Radiance sí que me da un poco más de miedo porque hay que estar esquivando mucho rato. Y como Radiance está en el cielo, como está arriba, como España. Creo que no le voy a poder hacer mucho daño con los bichos. Las arañas no le van a poder pegar. En cambio Hollow Knight es una mierda. Una mierdecilla. Callao, lacra. Fase 1 terminada, facilito. Tío, deja de hacer esa puta basura de ataque. Tío, por favor, por favor, por favor. Let's go. What the fuck? ¿Qué le pasa a ese man? Está degenerado, ¿eh? ¿Qué? El puto niño Grimm, tío. Le activó. El puto niño Grimm le proqueó el parry. No me lo puedo creer. Pero no solo le proqueó el parry. Sino que ese parry tenía rango infinito, bro. ¿Qué cojones? Se hizo facha. Skins con ese al final, mid-on. Me hice facha, no. Me hice facherito, que es distinto. ¡Get good! Boom, vamos allá. Increíble, así es, Pablo. Increíble. Vamos para allá. Ah, que no tengo doble salto. Hostia, es cierto. Veamos, veamos, veamos. ¿Ves? Las arañitas no le hacen daño, tío. No saltan tanto. Bueno, a veces sí que saltan, ¿eh? Hay alguna que está por ahí saltando bastante alto, tío. Pero en general hay que estar en modo esquivar. Y recordar que no tengo doble salto ni dash sombra. No tengo el dash sombra, soy gilipollas. Me lo tengo que poner. Tengo que ponérmelo, que si no, no puedo esquivar los lásers estos. Eso se recorta en el video, ¿vale? Eso en el video quedará recortado. Eso YouTube no tiene por qué saberlo. La segunda fase va a ser horrible, tío. O sea, solo con lo que está durando ya la primera fase. La segunda fase ya la estoy viendo. Va a ser horrible. Vale, vale. Bien, bien, bien. Cambio de fase, bro. What the fuck. Es que ni siquiera genero cosas con el útero brillante. Porque las arañas no son capaces de sacar suficiente alma. Porque solo hay una saltando y atacando. Oye, como que la pantalla está temblando mucho, ¿eh? Me estoy quedando ciego. Vale, gracias. Ah. Uf. Está. No, que no tengo doble salto. Soy gilipollas, tío. Es que. No. No, 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 no. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. No puede ser. Es que la segunda fase la veo muy complicada, tío. A ver, no es muy complicada. Pero sí es muy complicada. Pero no muy, ¿sabes? O sea, no alargas la U. Es solo muy. No muy complicada. Y sobre todo la veo complicada. Y sobre todo la veo complicada. Hostia puta, chaval. Qué mala suerte. La veo complicada sobre todo porque no tengo el doble salto. Si tuviera el doble salto cambiaría la cosa, tío. No pensé que la segunda fase fuera tan complicada, ¿eh? De todas maneras, creo que se puede. Creo que se puede. Pero me arrepiento de no haber ido por el doble salto, tío. Hubiera sido muy útil el doble salto. A ver, pero es que el doble salto no es algo necesario. Me puse el dash sombra. Porque el dash sombra sí es necesario para atravesar los muros. No puede ser que sea tan gilipollas. O sea, el dash sombra sí que es necesario y obligatorio para atravesar los muros de Radiance. O eso, o ponerme el dash, ¿sabes? Perdón, el dash, el descenso. Pero creo que era mejor ponerme el dash sombra y ya está. Venga. No es tan difícil. Solo tengo... El problema es que no me acordé que no tenía doble salto. Entonces quería hacer movimientos de doble salto sin tener el doble salto. Entonces creo que eso es lo que me lió. Pero siendo consciente de que no lo tengo, creo que no es tan difícil. El tema es, ¿seré capaz de volverme consciente de que no lo tengo? ¿O seguiré confundiéndome? Y lo peor es que pega doble y tengo solo 5 de vida. Bien. ¡Aquí está! Bien. ¡Uf! Bien. 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 Uff, no sé cómo no me ha dado eso. Tío, deja lanzar espadas verticales, por favor. Perdón, horizontales. Ah, ah, uh. Vale, bien, let's go. Se me ha hecho más corto, ¿eh? No sé si es mi imaginación, pero se me ha hecho más corto que el anterior combate. Mucho escudo onírico y no sé qué, pero la espada onírica atraviesa el escudo onírico, ¿eh? Las espadas oníricas que te lanza Radiance. El escudo onírico ni interactúa con ellas. Venga, se puede, se puede. Acuérdate, no tienes doble salto. Me ha habló en chino Radiance, ¿eh? Me acaba de decir algo en chino. Me ha dicho... ¡Suscríbete al escudo! ¡Suscríbete al escudo! Casi. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Acuérdate, no tienes doble salto. Es que estoy muy acostumbrado a hacer ese movimiento siempre, tío. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Que ahí el Niño Green te puede dar bien Ahí sí que te da lo suyo ¿Vale? Vale ¿Vale? ¿Esa es buena? Quédate ahí Niño Green, dale lo suyo Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Bien ¡No, tío, soy gilipollas! No, 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 no No Estoy a un golpe Y no puedo curarme Me daba ese láser, me hacía cagar para adentro Me hacía cagar para adentro y para afuera No, no seas así ¡No seas así! ¡No seas así, hija de puta! Niño Green, por favor Bro, deja de hacer ese puto ataque de mierda Venga, Niño Green Es tu momento, es tu momento Let's go ¡Jijijijijijijiji! ¡Jijijija! ¡Ah! ¡Uy! Muy buena Niño Green Felicidades Niño Green, has hecho un buen trabajo Has hecho un buen trabajo, hijo de puta Ni una dabas la concha de su madre Más hacía el escudo onírico acercándome yo Que el puto Niño Green, tío Pero bueno Que no tengo doble salto, soy bobo Te van a creer que me muero aquí Así es, a tu casa, gorda puta ¡Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Gracias.